Yo sé que te gusta Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pies Abre que voy, cuidando el callo Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si viene costumado Abre que voy, se forma el bebé La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el mundo Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pies Abre que voy, cuidando el callo Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si viene costumado Abre que voy, se forma el bebé Que venga Isaac Calgado Adalberto con su son La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar y León Los Bambam, Willy, Rosario Miguel Enrique ¡Gracias! ¡Gracias!